Es muy, sí, es que Colombia, bueno, no se hacía antes del del medio, pero en el 91, con la nueva constitución, fue cuando realmente se abrió el país. Porque antes, antes, o sea, en cuanto a consumo de marca y todo eso era muy, muy complicado. O sea, yo me acuerdo aquí en San Andrés, San Andrés era como un puerto, una zona frágica. Ajá. Y entonces en cada ciudad había un mercado que llamaba el San Andrés. El San Andrés, entonces ella se le probó, no es que todo, no es que todo, no es que todo, no importa, pero era una cuestión así como muy de comprando y todo eso. Y ya después del 98 se abrió el país porque antes era muy complicado. Una coleccionaba, por ejemplo, los impactos de la chocolate, no es importante, entonces tenía ahí. Un montón de colecciones. Un montón de colecciones. Un montón de colecciones. Era muy, era muy caro, era muy caro. Claro. Ahorita ya es impresionante cómo se abrió el país desde chiquito y lo vimos con la música. de chiquito. Un montón de colecciones. Una. Ustedes, Course. Un montón de colecciones. No, no, porque ya. Pero, por ejemplo, era muy normal por ejemplo usanRO PORiján. Buenas tardes, ¿no? Bien cargada. Ay, yo me compré una rica ahora. Pero yo, sí. Ay, bueno, por tu mamá, no solo el sol es grande. Que las vistas. Gracias, mamá. Las verdad de mi madre en aquellas noches que junto a mi cumbre el sol va a pasar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con solo 10 besitos, es visivo. En el centro de la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara,